¡Hola mi amigo! Te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Una Nueva Versión de Ti. El título para hoy es El precio de hacer caso a las mentiras. Cuando un gobernante hace caso de mentiras, todos sus servidores se vuelven corruptos, dice Proverbios 29.12. Acap fue rey de Israel durante 22 años. Su corte estaba llena de consejeros que adulaban al monarca y solo le decían lo que deseaba escuchar. Así que como el gobernante no toleraba las malas noticias, sus funcionarios se hicieron expertos en mentirle. Le presentaban un panorama falso de las finanzas reales, de la situación del ejército o de la problemática social de la nación. En aquella burbuja ficticia, Acap creía ser un extraordinario mandatario. Un día, Acap invitó a Josafat, rey de Judá, a atacar Ramot de Galahad. Josafat aceptó, pero pidió a su homólogo que buscara el consejo de Dios. De inmediato se presentó un supuesto profeta que pronosticó un triunfo aplastante sobre sus enemigos. Sin embargo, el rey de Judá insistió en que buscara a un profeta de Dios para escucharlo. La respuesta de Acap fue muy reveladora. Aún queda uno, que es Micaías, hijo de Inlá. Por medio de él podemos consultar al Señor, pero yo lo aborrezco porque nunca me profetiza nada bueno sino cosas malas. Vaya respuesta, el rey de Israel únicamente quería escuchar palabras halagüeñas, aunque se tratara de falsedades. Al final, mandaron a llamar a Micaías con la siguiente advertencia. Toma en cuenta que las palabras de los profetas coinciden en anunciar al rey cosas buenas. Yo te ruego que hables bien y que tus palabras sean como las de ellos. Sin embargo, el profeta transmitió un mensaje que invitaba al rey a no salir a pelear. Acap se molestó con lo que escuchó y salió a la batalla junto con Josafat. Para colmo, el rey de Israel se disfrazó de soldado para entrar en combate. En medio de la batalla, una flecha lanzada al azar lo hirió y acabó con su vida. Los líderes que solo desean escuchar buenas noticias fomentan la corrupción entre la gente que está a su cargo. Vivir en medio de mentiras para agradar al jefe deviene en la ruina de cualquier empresa. A veces la verdad puede ser dura, pero siempre será necesaria. La manera en la que recibimos las malas noticias revela nuestro carácter. No todo en la vida tiene por qué ser favorable. Hemos de aprender a enfrentar las adversidades y los momentos desafiantes con valor, tenacidad y entereza. Hoy pida al señor que te ayude a saber escuchar las buenas y malas noticias con toda prudencia y reaccionar a la altura de cada circunstancia. Chao mi amigo, espero verte en la próxima ocasión. Chao di